Fuego Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Yo no quiero recordar el susto que yo pasé Cuando la bomba salió, hasta el color se me fue Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Cuando la bomba salió, una mujer me gritó Venga a bailar cha cha cha, y el miedo se me quitó Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Fuego, los bomberos Fuego, los bomberos Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana Fuego, los bomberos, pero fuego se quema la habana